¿Qué significa canalizar? Significa percibir información del mundo invisible a través de los sentidos sutiles. Absolutamente todos estamos canalizando constantemente. Lo que ocurre es que nuestra atención está adiestrada por lo general para percibir primero la información que nos llega a través de los cinco sentidos, así como también aquella derivada de nuestra actividad mental. Sin embargo, a través de ejercicios, de técnicas, de trucos y meditaciones, podemos ir poco a poco amplificando la agudeza perceptiva de nuestros sentidos sutiles. Os propongo un ejercicio extremadamente simple y sencillo para que vayáis amplificando la calidad de vuestra percepción del mundo invisible. Consiste en crear, en proyectar, en imaginar un objeto mental que va a representaros a vosotros mismos. Es como si quiero crear un cuerpo mío, un clon mío, imaginario, en miniatura, justo aquí delante. Y voy a empezar a interactuar con esa imagen residual proyectada sobre mí mismo. Esa imagen, ese yo en miniatura que he proyectado a nivel mental, le voy a dar todo tipo de instrucciones, de consignas, como por ejemplo, ahora vas a bailar, ahora vas a correr, ahora vas a cantar. También le voy a transmitir sensaciones positivas, sensaciones negativas. Voy a intentar interactuar con él para ver cómo reacciona. Y voy a observar algo. Tal vez al principio reaccione de manera tímida, pero a medida que voy interactuando de un modo más constante con él, no sólo él va a reaccionar y va a evolucionar en sus reacciones, sino también mi propio cuerpo físico se va a correlacionar. Con lo cual, si yo le activo positivamente, le doy instrucciones vitalistas, optimistas, y alegres y enérgicas a ese cuerpo imaginario que me representa, mi cuerpo físico también va a ir experimentando esas mejoras. Y no sólo eso, sino que a medida que voy haciendo este ejercicio, y lo voy repitiendo, lo voy amplificando y voy profundizando en él, me daré cuenta de que mi sensibilidad energética, en general, para captar todo lo que está pasando a mi alrededor en el día a día, se va a amplificar de una manera sustancial.